Analizamos productos virales de Primor, cuáles compraría como dermatóloga y cuáles no. Este producto de Transparent Lab podría ser interesante para el precio que tiene. Lleva activos basados en la evidencia científica y no lleva alcohol ni perfume. Algo en lo que no invertiría son todos estos rollers, gadgets, sobre los que no tenemos ninguna evidencia científica y tienen precios que no son muy bajos, de 20-25 euros, por los que podemos comprar productos muchísimo más interesantes. La loción hidratante de rostro de CeraVe sí la compraría, tiene un precio muy interesante y combina ceramidas, ácido hialurónico, niacinamida, hidrata en profundidad sin aportar grasa. La crema antimanchas de Bavaria no la compraría porque no contiene ningún activo despigmentante para quitar las manchas basado en la evidencia científica. Para las manchas lo mejor es escoger productos con activos como el ácido acelaico, el retinol, la niacinamida o el ácido tranexámico. Si queréis que analice otros productos de Primor, contádmelo abajo en los comentarios.